El Museo Regional de Guanajuato ocupa el ícono más representativo del inicio de la gesta independentista y emblema de nuestra identidad nacional, la Alhóndiga de Granaditas. Esta obra novohispana es un espacio versátil, testigo de la lucha por el cambio y la transformación social, que se manifiesta a través de los diferentes usos que se le han dado. Granero, penitenciaría, cárcel, escuela, juzgado y desde 1958, sede del Museo Regional de Guanajuato, uno de los más grandes y ricos del país. Su acervo asciende a más de 9.000 objetos de gran valor histórico y cultural. Además, lleva a cabo acciones de investigación y conservación, con el fin de promover, preservar y difundir su colección arqueológica, histórica y artística. Con motivo de su 60º aniversario, el Museo presenta la exposición Alhóndiga de Granaditas, 60 años conservando el patrimonio cultural de México, que mostrará a sus visitantes la importancia de esta joya arquitectónica e histórica declarada Patrimonio de la Humanidad. Notimex.